Ahí encadenado en las manos del diablo, no había quien lo pudiera sacar de ahí, pero Cristo vino a eso, Cristo vino a sacarnos del oro, Cristo vino a sacarnos del pecado, Cristo vino a darnos victoria, nosotros somos hombres y mujeres victoriosas en el nombre del Señor. ¿Usted sabía que cuando Dios lo ve a usted, lo ve perfecto porque lo está viendo a través de Cristo Jesús? Si Dios viniera ahorita y nos viera así como lo que nosotros somos, le daría vergüenza, porque somos mentirosos, celosos, ladrones, asesinos, porque a que usted diga, yo no soy un asesino, si usted le ha deseado la muerte a un hermano o a un vecino por lo que ha hecho, lo que hizo, usted es un asesino porque es lo que la palabra ella dice, lo que sale del corazón, lo que sale, lo que esté en el corazón, sale por la boca, por eso tenemos que tener cuidado de cómo nos comportamos delante de la gente, Dios nos ha traído a nosotros para que podamos compartir con ustedes, para que podamos entender y el Señor dio su vida por usted, por ellos, por mí. Todo aquel que tiene el derecho de poder separar en una iglesia, de poder visitarla, debía de hacerlo muy seguido, porque la Biblia dice que es mejor un día en la presencia del Señor que mil años fuera de ahí. Qué bueno fuera que nosotros tuviéramos todos los días llamados domingos para poder estar en la iglesia todos los días. Desafortunadamente, muchos de nosotros trabajamos, muchos de nosotros no tenemos el tiempo, pero si se pudiera, yo sería uno que me gustaría estar ahí, aunque sea, para ver, para escuchar palabras, para poder cantar, aunque no canto, no puedo cantar. Pero me gustaría hacerlo. Yo sé que cuando yo estoy solo y yo le canto al Señor, el Señor se alegra, porque para Él mi voz es preciosa, para los demás no. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted dice, yo no le canto al Señor, pues es que yo no sé cantar. Y es que el Señor no anda buscando gente que sabe hacerlo todo. Él quiere que la gente trate de hacerlo para poderlos ayudar a hacerlo. Es bien difícil tratar de vivir una vida correcta cuando no estamos en los caminos del Señor, porque caemos fácilmente. El diablo siempre está, como ellos lo demostraron en ese programa, el diablo siempre está tratando de amarrarlo a uno, de una manera o de otra. Como esposo y esposa, les digo, no permitan abrir un mojito chiquitico, porque el diablo se mete en medio y destruye el matrimonio. Entre padres e hijos, no permitan que ese diablo se meta entre medio de ustedes, porque destruye el hogar. Yo soy padre de tres hijos, no les voy a decir que tengo tres hijos perfectos, porque son mentiras. Ya quisiera poderlo yo deshacer y hacer uno, a ver si les sale bien, porque no son hijos buenos. Nadie de nosotros puede decir que tenemos un hijo del cual nos sentimos orgullosos, porque nunca ha hecho nada malo. ¿Cómo le dijo el Señor? No hay uno bueno allá abajo, ¡uno! Pero nosotros lo intentamos de hacer. Es bien, bien difícil poder compartir cuando estamos en medio de personas que no son del grupo de nosotros. Se imaginen nosotros, yendo a, por lo menos mi grupo aquí, venimos de una iglesia bautista, pero tenemos el mismo conocimiento de Dios que ustedes tienen. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No más. No hay otro que nos pueda ayudar ahí. El Espíritu Santo nos enseña, pero también al mismo tiempo nos convicta. Nos dice lo malo que estamos haciendo. El Señor Jesús está abogando por cada uno de nosotros. Ustedes sabían que es el abogado número uno de nosotros. Y el Padre nos está viendo con amor y gracia, porque sabe que por medio de su Hijo, nosotros somos lo mejor para Él. Somos importantes. Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos derrotar al diablo como lo hace, como lo hizo el Señor Jesús en esta obra y como lo hizo el día que Él murió. Porque Él entregó su vida. No lo mataron, entregó su vida. Lo enterraron y a los tres días se desapareció de la tumba. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Nadie. Hemos visto personas con enfermedades grandes, con cáncer, leukemia, y ahora están sanos porque han creído en el Señor. Pero aún así, vemos personas que pasan con dolor de cabeza una semana y no se les quita, porque se les olvida que el que sana verdaderamente está ahí arriba escuchando, esperando que nosotros les se lo pidamos eso. No nos ponemos a pensar, siempre estamos pensando en las cosas grandes y no pensamos en las cosas chicas. Y el Señor dice que nosotros tenemos que preocuparnos más por las cosas chicas, por las cosas celestiales y no las de la tierra. ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos porque no tenemos suficiente dinero para la escuela, o para la comida, o para pagar la casa, o para pagar la luz? ¿De quién es su casa? ¿Suyo o de Dios? ¿De quién es su esposo? ¿Suyo o de Dios? Ahora, si usted tiene un esposo que no es cristiano, ese no es suyo. Pero si lo tiene, es suyo. Nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes. La verdad, es una alegría poder compartir. Cuando yo ya trate, cuando trate de traer el mensaje que es corto, voy a tratar de traducirlo también en inglés para que ellos sepan lo que estoy hablando. Ahorita solo quería decir esto, porque quiero ver si... Nosotros somos... Nosotros creemos verdaderamente que el Señor Jesús y Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y mañana. Creemos 100% que el Señor escucha las oraciones de su pueblo. Creemos el 100% de que el Señor todavía sana como sanaba hace 2000 años. Yo como le dije, traigo líderes, traigo pastores. Yo quisiera que si alguno de ustedes, pero piénsenlo antes de hacer las cosas, piénsenlo bien. Si alguno de ustedes en verdad necesita una oración, por una enfermedad, por un problema en su casa, si no nos quiere decir cuál es el problema, no se preocupe. Dios lo sabe, yo no. Para mí mejor si no lo sé. Pero si usted me dice a mi pastor, ore por mí, tengo problemas en mi casa, yo oro por usted, por mis hermanos. Si ustedes necesitan algo así, entonces me gustaría que levanten la mano para poder yo decirle a mis compañeros que se paren y me ayuden a orar por la necesidad que sea. No tiene que ser solamente porque no tiene dinero. Puede ser porque su esposa no se siente bien, porque el trabajo no está funcionando, porque la milfa no está creciendo como es. Entonces, mire, el Señor escucha todas las oraciones de ustedes y dice la Biblia que cuando dos o tres están reunidos en oración, el Señor ahí está en medio. Piénsenlo bien, si ustedes creen que alguien que necesita esa clase de oración, una oración fuerte, una oración donde nosotros podamos unirnos, poner nuestras manos sobre ustedes y decirle al Señor que sane o que arregle la situación o que financieramente arregle ese problema que hay. Estamos con mucho gusto y dispuestos a hacerlo. ¿Amén? Ok, nosotros vamos a esperar dos minutos. Si ustedes quieren hacerlo, se levanta. Si no, no me preocupen. No le dé vergüenza. Ah, y una cosa, no le dé vergüenza, ¿eh? Porque al Señor Jesús no le dio vergüenza morir en la cruz en medio de todo ese montón a la par de dos ladrones. O sea, no tenga vergüenza de decir que usted tiene problemas. I just told them that we believe that Jesus Christ is our Lord and Savior, but it's the same one yesterday, today, and tomorrow. Amen. And that we believe that if they have a problem, it doesn't matter what kind of problem, if we pray for them, God is going to work on that. So we're going to wait for them to see if they do it. If they do it, I want you guys to be able to stand up and pray for the person with your heart. Not just because you have to do it, but from your heart. Please pray for them, ¿ok? ¿Os hay alguno? Me avisa. ¿Ok? Ladies. Come on, ladies. Véganse. She wants you to pray for her husband's life. No more questions. No more questions. No.